Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Desde tu cuerpo todo lo hemos visto Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Y es que esa belleza es un tropecabezas Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Tengo en las paredes de tu laberinto Desde tu cuerpo todo lo hemos visto Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito 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 ¿Estás listo? Es hora de agarrar tu manos Ahora, por favor, te déjame tu bienvenida Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y Chris, quiero respirar tu cuerpo Este cuerpo para subsahためles Corazote el cuerpo Stepo, cartón Aquí te llame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 No. 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 Don't believe me, just what? No! Don't believe me, just what? No, don't believe me, just what? 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Good evening, ladies and gentlemen. Gracias. 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 Gracias.